Por otra parte, habla sobre el asesinato de un hombre el día viernes en la zona continental de la ciudad. Como es de conocimiento de todos, frente a un establecimiento comercial, un restaurante se presenta el homicidio con arma de fuego al parecer por intentarlo hurtar a una persona que se desplazaba en su motocicleta. Esta persona es requerida por otra, la cual la intimida con el arma de fuego, se producen dos disparos y esta persona que produce los disparos también sale herida en este forcejeo con esta persona. Las dos motocicletas, tanto el victimario como la víctima, quedan en el lugar de los hechos. La víctima, desafortunadamente, también fallece allí y la persona herida se dirige en medio de su convalescencia hacia un lugar comercial cercano. Allí aborda un taxi, abandona un arma de fuego con el que participó en los hechos y un casco el cual estamos verificando con la Fiscalía General de la Nación la pertenencia y los videos de los lugares para poder identificar a esta persona.